Tiene el rap con las balas arriba y la mano arriba ¿Por qué? Y están ganándose en 3, 2, 1, tiempo Hey, maniga, sabe, musa, tiene style En el free, 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 free supply No le da, yo estoy encima de la nai Eres mania, pero yo me meto crocodile Y estoy muy loco, loco, loco Ya, 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 pero te la norma, hermano, ¿qué pasa? 4x4, ¿qué en la plaza? Yo, ¿qué pasa? 3, 2, 1, tiempo De Costa Rica y su rima, se comió los compases En exceso de metanfetamina Y si yo tengo disciplina Mi droga es tu mujer porque es mi super heroína Otra medicina tengo Manos venden droga del lugar donde yo vengo Te podría decir que todo sorprendo Pero si me voy, tengo un catedrario Más de lo que vendo Si me has equivocado, yo tengo patas que por droga Perdieron la cordura ¿Usted parece esa intentura y negrura? Así es como yo vengo, no, cuando pierdo la postura La droga a veces te hace perderla con postura Hey, negro, dale, que yo tengo mala clave Ando yo encima de la nave que te bate Ten cuidado que yo ando con droga Porque tú sí sabes Tú sí sabes Yo, ¿y qué te pasa? Mira la cara que tiene, que perlaza Le voy a ganar Y ya basta Tú tienes cara de dealer que lleva coca Pero con pasta Yo prevengo Loco, si quieres contigo, yo me vengo Mano, a ti te entretengo Te sugiero que no venden pastas en bembo Esa es verdad Esa mierda te arrastra Tú tienes cara de que por pasta el culo lo subastas Así es como mi mierda, tu cerebro te desgasta Yo he visto cómo fuman hasta decir basta No es por un bembo, ni por un bembo Ten cuidado que yo te meto todo en un momento Este piensa que fuma buena marihuana Y el dealer le da orégano ¿Y qué le pasa improvisando? Si tu mamá te paga la piando Porque tú matas todo el culantro ¿Y qué te pasa a ti, hermano? Te metes codeína por el ano Este mongol se contradice Me toca a mí, hermano Pa' que me tina esto por regalar Un blister Este mongol a mí no me entretiene Tú RCR, tu A, tu P, pero yo soy M No me andes, loco, de que no hace pan Si tú tú estás gastando la plata Cuando tu viejo te manda a comprar el pan Así es como, loco, yo vengo con mi rima Yo la guía a tu vieja, toda china, metiéndose heroína ¡Tieeeempa! Fantástico, Frick Tyler Ya lo saben, tienen derecho a una réplica La segunda réplica Tendrás que morir Mientras que ves mi culo Jurado en 3, 2, 1 Réplica de todos Réplica de todos Vale, sí Aquí ya no tienen derecho a réplica Libre Libre El tercero 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 El tercero Y es que yo no lo hago solo por la plata Tú sabes que en la calle por una luca te matan Estos idiotas se arrebatan Pero tú sabes que al final estás en la subasta ¿Y por qué gritas? Manos, ven de intimidar, solo imitas O chivolo, estás en Margaritas Pa' votar por él No sé quién puso la temática Pero sé que lo necesita Se lo necesita, yo te escucho y me da ganas de dormir Eres tan aburrido que te dijo decir ribotril ¿Qué le pasa a este rapero? Me llega el pedo En Venezuela por 50 céntimos te cortan un dedo No estás en subasta Tu mento es un desierto de zarapasta Tú ves con mi rima, ahora basta ¿Dónde estaban dos? Mentía, yo dos líneas O sea que estaba corriendo en NASCAR ¿Estás loco, primo? Yo vengo de NASCAR Pero yo tengo la lírica pesada Que tu cerebro no aplasta Tú dices que vienes de Costa Rica Bienvenido a Lima donde fumamos la rica Así como no es la rica Puta, diseñándole pasta de Costa Rica Mano, para mí este mongol solo critica Porque yo tengo la peruana Tú no tienes la rica Ah, él sí dice que a Costa Rica le tiene respeto Pero ni de chucha le dicen Costa Risteco Ah, sí, porque es rapero A mí me dicen peneco porque lo ve consideran extranjero Pero ven como no tienen madera Ven como su rap es malo Y nunca acelera Critican que soy de Costa Rica y de nuevo al populismo El gifón no tiene bandera No tiene bandera Yo vengo debajo de la acera Por eso mi lírica encende de la loquera Yo estoy bienvenido metido en la estoguera Por eso conmigo tu rap nunca coopera Yo también vengo de una loquera Pero vivo a los cuadras de la acuerrera Esta para mí no comprende mi manera Si no hay gallina, mano, hay una balacera Hay una balacera Te disparo la cara de quien la balacera Para botar este mariquito Tú no eres de Costa Rica Tú eres el malo de mi pobre angelito Ey, de la balacera Yo vivo en la calle, no en la acera Y esto va pa' la pera ¿Sabes? Yo soy el Zeppelin Y estoy quitando serpientes de mi escalera Chachos, no hay derecho a réplica No la hay, no la hay No la hay Pasa uno en tres Dos, uno J.C. Pasa J.C. J.C. Berlín Gente, aplausos para los demás Por favor, gente Aplausos, aplausos Aplausos